Las estaciones van muriendo una tras otra Y el sacrificio se vuelve la voz del viento El tono de la ciudad no le logra imaginar Y al ver la luna no caer, es algo vulgar La inquietud de ser yo, es algo que no puedo soportar Es mi sombra la ser, a poco cobra vida Si al cantar en la lluvia, las nubes se visitarán Y me murió en este lugar, en mi sola y sequía A mi pasado voy, a despedir con un poema al final Debo sacar de mi, todo el mal que hay aquí Si no lo hago, me podría morir Y sin aliento quedar Las estaciones morirán Una tras otra